La Gala de Salud en la Casa de Santa Marta 2018 Algo real histórico La Gala de Salud La Gala de Salud La Gala de Salud en la Casa de Santa Marta 2018 La Gala de Salud en la Casa de Santa Marta 2018 La Gala de Salud en la Casa de Santa Marta 2018 La Gala de Salud en la Casa de Santa Marta 2018 La Gala de Salud en la Casa de Santa Marta 2018